Hola, infinitos. Yo soy Marte Gareda y estoy súper contenta de tener este episodio, de presentarlo con ustedes, porque va a ser un episodio muy, muy especial. Tenemos nuevamente como invitada a Lunática Literaria o Witching Me. Si ustedes lo recuerdan, tuvimos un episodio espectacular, donde ella nos enseñó qué cosas estamos haciendo en la vida diaria, en nuestra vida que no sabemos, en donde estamos haciendo magia. Les recomiendo que si no han visto o escuchado este episodio, se lancen a verlo. Voy a poner el link aquí. Pero, bueno, para los que sí escucharon y lo vieron en el episodio, en esta ocasión, Lunática nos va a enseñar cómo hacer ciertos hechizos para poder atraer eso que queremos, eso que soñamos a nuestra vida. También aprovecho para presentarles a Grady. Los que no están viendo esto por YouTube, les quiero contar, es una gatita. Es la gatita que Luis y yo tenemos y está aquí con nosotros y está conmigo en este momento. Bueno, pero bueno, estoy muy emocionada por este episodio. Los quiero mucho. Les quiero agradecer todas, todas sus suscripciones. Las personas que son nuevas a Infinitos, dale click a la campanita, dale tu like. De verdad, me ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sí, ahí les va. Yo soy Marti Gareda, ella es Lunática Literaria. Bienvenidos a Infinitos. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Fer, qué gusto tenerte otra vez. Tuvimos súper buena respuesta con el otro episodio que hicimos que estuvo fabuloso, donde hablamos de brujería, de hadas, de gnomos, incluso un poquito de cristales. Entonces, pero hoy vamos a ahondar más en el tema porque sé que hay muchos infinitos que dicen, oye, yo quiero saber ritos para poder manifestar, para poder traer a mi vida, pues atraer a mi vida lo que yo quiero. Un poquito tocamos el tema, pero quisiera que si puedes expandir un poquito más en por qué no es bueno hacer un rito en donde específicamente quieres atraer a esa persona a la que amas o que quieres amar a tu vida. O sea, en una persona en específico. Ok, miren, normalmente nosotros pensamos en las consecuencias del ritual, que es quiero atraer a esa persona que con todo mi corazón amo y quiero formar una familia y ta, 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 ta. Pero no pensamos en que todas las personas ya tienen un destino formado, a lo mejor con otra persona. Incluso tú, tú puedes tener un destino amoroso con otra persona y lo que estás ocasionando con ese ritual es cortar el lazo de ambas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando hacemos este tipo de rituales para atraer a alguien específico o amarres? No es amor verdadero. De hecho, lo único que ocasiona son sentimientos de obsesión. Es decir, te obsesionas tanto con la persona que ya no comes, ya no duermes, lo único que quieres es estar al lado de ella. Pero créeme, Marta, he escuchado muchas ocasiones en las que un amarre sale sumamente mal y la persona que fue objetivo de este ritual empieza a obsesionarse tanto y a no descansar que lo único que quieren es eliminar literalmente a esa persona de su vida para ya estar tranquilos. Y muchas veces han sido, por decirlo así, consecuencias de asesinatos o algo así. De asesinatos. Exactamente. Entonces, son sumamente peligrosos los amarres, más si eres un practicante principiante de la magia. Entonces, jamás lo recomiendo porque no solo estás repercutiendo al destino de esas personas, sino también el tuyo e incluso de la persona que estabas destinada a estar y de la persona de la otra persona para estar juntos. Entonces, es como una cadena. Eliminas muchos destinos, eliminas muchas posibilidades solo por, lo voy a decir, un capricho. Porque nada más es un capricho para estar con una persona. Entonces, no es amor real. No es amor real. Y sin embargo, sí funcionan. Pero solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Porque incluso las mismas personas que hacen esos rituales empiezan a desesperar de la otra persona. Porque es como de, no me deja estar tranquilo o tranquila. No me da mi espacio. Constantemente me está acosando. Incluso con mis amigos, con el trabajo. Entonces, no crean un sentimiento de amor verdadero. Simplemente crean una obsesión de, quiero estar con esa persona y no sé por qué. Incluso es un sentimiento enfermizo. Entonces, es como de, depende de cada quien. Sin embargo, si quieres encontrar el verdadero amor, recomendaría que hicieras rituales de amor propio. Rituales para conseguir a lo mejor más seguridad, confianza en ti mismo o en ti misma. Y así podrías lograr encontrar a esa persona que realmente está destinada a ti. Es como un plus, pero sin cambiar el libre albedrío de nadie más. Claro. Creo que este punto que acabas de decir se me hace súper interesante. Les quiero recomendar a los infinitos que si no han visto o he escuchado el episodio anterior que hicimos con Fer de brujería, hadas y nomos, que lo escuchen para poder saber de dónde viene todo este tema de la brujería. Este, por qué es un tabú también y de qué manera nosotros en nuestra vida aplicamos brujería sin darnos cuenta. Y yo más que llamarle brujería, le llamaría hechizos. O sea, hacemos magia, hacemos magia sin darnos cuenta, pero la hacemos todo el tiempo. Pero hay esta magia que también podemos hacer intencional, que tiene que ver con cómo desarrollar este amor propio. Y a veces, yo creo que yo soy ferviente creyente en que lo que tú creas es lo que va a ser. O sea, hay gente que cree, no sé, que si te pasan la sal te van a pasar la mala suerte. Y en efecto, ¿sabes? O sea, lo puedes creer tanto que de verdad te puede pasar. Este, hay gente que puede creer que si yo hago tal ritual antes de subirme a un avión, mi vuelo va a salir todo maravilloso. Y porque lo crees, te sucede. Entonces, a veces nos pueden servir estos rituales para uno también tener esa confianza en uno mismo. Entonces, Fer, ¿nos puedes compartir algún ritual de, bueno, de los que tú quieras porque sabes mucho, pero de amor propio? O sea, ¿qué ritual puedo hacer yo? Claro que sí. De hecho, para... Ajá. Perdón, perdón, perdón. No, vas, vas, sí, sí. Ok, perfecto. Hay diferentes tipos de rituales para amor propio, diferentes maneras de hacerlas. Las más sencillas son o con frasquitos, o sacos, o velas. Mis preferidos son las velas porque los saquitos y los frascos son como, si luego no tienes la experiencia para hacer la magia, solo van a hacer cosas llenas de hierbas y ya está, y no tienen intención. Entonces, lo más importante antes de iniciar un ritual es tener la mente en blanco casi casi, no tener ningún tipo de sentimiento que predomine. Es decir, no puedes hacer un ritual si estás enojada, si estás triste, si estás ansiosa. O sea, lo primero que necesitas hacer es mantenerte en calma, porque todos esos sentimientos que están desbordándose van a afectar lo que es tu visualización. Y lo más importante en la magia es la visualización, porque eso establece la intención que va a tener tu hechizo. Entonces, dices tú, ok, yo quiero hacer un hechizo para amor propio, pero ¿qué es lo que quieres trabajar? ¿Quieres sentirte más segura de ti misma? ¿Quieres sentirte bella? ¿Quieres sentirte capaz de hacer cualquier cosa? El amor propio se va desplegando en diferentes circunstancias. Entonces, también eso lo debes de tener muy en cuenta. Les recomiendo que antes de iniciar un ritual escriban cuál es su verdadera intención. Y es muy, muy recomendable que jamás manifiesten como quiero esto o quiero el otro, necesito o manifestar en falso negativo. Es decir, ya no quiero ser fea, por ejemplo, ya no quiero ser insegura. No, porque así no funciona. Para manifestar o para visualizar, debes de hacerlo como si ya lo tuvieras. Es decir, soy hermosa, soy segura, me amo a mí misma. Como si ya lo tuvieras en presente. Entonces, ya tienes la intención. Lo que les recomiendo para hacer este ritual de amor propio son los siguientes ingredientes. Y es una vela rosa. El rosa es el color del amor propio. Rojo es más como para relaciones pasionales. El rosa es amor propio. Pétalos de rosa roja, que también es una hierba que se relaciona con el amor. Miel de abeja y azúcar. Entonces, una vez teniendo esto, en un plato blanco redondo para que fluya bien la energía y para que circule, vas a pegar tu vela. Pero la vela posteriormente tendrás que frotarla con tus manos y visualizar todo eso que quieres como si ya lo tuvieras. Es decir, como soñar despierta. Te imaginas bella, te imaginas segura, muy confiada de lo que haces y ya la intencionas y la pegas. Entonces, con los pétalos de rosa roja, haces un círculo de derecha a izquierda en las manecillas del reloj. Como lo dijimos en el episodio anterior, para traer. Y en la vela la vas a derramar con miel. O sea, la vas a envolver toda, toda, toda de miel. Y digamos que la vas a empanizar con azúcar. Esto es un tipo de endulzamiento también, porque endulzas ese sentimiento de quiero sentirme bella, me quiero amar a mí misma. Entonces, con un fósforo cerillo, como le digan en sus países, vas a encender la vela. Y cuando ya está encendida, igual vas a frotar tus manos imaginando todo lo que quieres lograr. Y vas a hacer como esto, como si cubieras la vela con un campo protector, con todas tus energías, diciendo, voy a ser, bueno, no voy a ser. Soy hermosa, soy inteligente, soy capaz de hacer todo lo que me proponga y dejas que la vela se consuma. Los restos de la vela los puedes tirar a la basura, todo lo que sea miel, rosas y demás, a la naturaleza. Porque todo lo que pedimos de la naturaleza se debe de agradecer y se debe de devolver a ella. Ok, wow, a ver, ¿y qué pasa? Sí, supongamos, no quiero, porque ya dijimos que karmáticamente no está bien, no quiero atraer a la persona que me gusta, pero sí quiero atraer a la persona que es para mí. Voy a contar algo, cuando yo estaba pasando por una situación amorosa súper fuerte, alguien me recomendó que escribiera, que hiciera una lista de las cosas que yo quería que mi persona tuviera y que alrededor de, en este caso era Navidad, que yo agarrara y que pusiera esa lista debajo del nacimiento. Ok, yo no sabía, pero quizás yo estaba haciendo ahí algún hechizo, ¿no? O sea, la gente luego que te dice, ¿por qué sonrisas que estás teniendo, no? Pero hoy por hoy estoy súper contenta porque estoy con una persona que asombrosamente, hace poquito vi la lista y dije, no puede ser, tiene todas las cosas que yo estaba esperando encontrar en alguien, están en mi lista. Este, ¿qué ritual recomiendas tú para aquellos infinitos o infinitas que dicen, ay, a ver, te voy a preguntar dos de hecho. Uno es, ¿cómo sanar tu corazón para que ya la energía de la persona que te lastimó, que estuvo contigo un tiempo y que dices, ah, de verdad me dolió, se vaya? Ya, y luego si después me puedes contar un ritual que pudieran hacer para atraer a la persona que es para ti o que sería tu pareja. Ok, perfecto. Todos nosotros hemos pasado por un corazón roto y hay veces que pueden pasar muchos días, semanas, meses, años y no logramos cerrar completamente esa herida, no logramos sanarla. Entonces, ahí recomiendo la magia, pero recuerden, la magia que sea un último recurso. Nunca hay que abusar de ella. Entonces, si ya intentaste todo y quieres un plus, una ayuda externa, lo que recomendaría es, por ejemplo, uno de mis hechizos más famosos, por así decirlo, y los que han traído mayores resultados. Es un hechizo que compartí en mi TikTok y en mi Instagram, que es el perfume de la atracción. Esto literalmente es una loción que tú encantas para atraer a esa persona que deseas. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¡Ay, qué interesante! Estoy así de ¡guau! ¡Qué emoción! Ok. Lo que necesitas es un frasco de cristal. Jamás usan materiales como metal o plástico en la magia porque lo más recomendable es que todo sea natural. Entonces, es un frasco de vidrio o cristal. Entonces, en ese frasco vas a llenarlo a la mitad de alcohol etílico de 95 grados y vas a comprar esencias de rosas, de jazmín, de cereza y de violetas. Entonces... Ok. ¿Estas esencias dónde las venden? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Normalmente las venden en las tiendas naturistas o herbolaria. Incluso en tiendas así, supermercados súper grandes, los puedes encontrar en el área en donde venden los inciensos, las velas aromáticas y todo lo demás. Ahí venden las esencias por gotas. Incluso puedes utilizar esas esencias que vienen en los atomizadores que pones en tu casa. Entonces... Ok. A las personas que están escuchando, los infinitos que están escuchando y que a lo mejor están haciendo ejercicio o están en el coche, chequen el minuto en el que estamos ahorita en el episodio para que después puedan regresar a él y anotar las cosas que nos está compartiendo Fer. Este... O tómenle un screenshot a la pantalla para que vean en qué minuto estamos porque esto que nos está dando está impresionante. Y aprovecho para decirles, los que quieran darle click al like y compartir, ahorita es un buen momento. Ok, ya. Este... Ok. Entonces, esencias. Esencias. ¿Cuáles eran? Eran las de cereza, violetas, rosas y romero también es muy bueno. De hecho, el romero es como el comodín. De todas las hierbas. Si no encuentras una esencia, puedes usar siempre de romero. Entonces, tuviste el frasco. Ah, pero para esto, previamente, antes de llenar el frasco de alcohol, debes de limpiarlo energéticamente. ¿Cómo se limpia energéticamente? Con el humo de un incienso. Un incienso, ya sea de copal, de patchouli, este, palo santo, lo que tenga propiedades de limpieza. Entonces, con el humo del incienso, limpias tu frasquito, le pones el alcohol a la mitad y con todas las esencias que les di, van a poner siete gotas. Siete gotas de cada esencia en el frasco. Entonces, en el alcohol, o sea, la mitad de alcohol, siete gotas de cada esencia dentro del frasco. Exacto. Y recuerda, lo más importante, la visualización. Mientras están haciendo todo este proceso, deben de visualizar, con este perfume voy a traer a mi ser amado, con este perfume voy a potenciar mi luz, incluso porque ese perfume sirve mucho para destacar en todos los espacios a los que vas, como que las personas te volten a ver, ¿no? Entonces, agitas el atomizador para que todo se mezcle muy bien y lo vas a destapar. Y con tres velas blancas, o pueden ser de esas velas de té o flotantes, las chiquititas, para que no te pases toda una noche entera haciéndolo ahí, vas a formar un triángulo y en medio vas a poner el perfume y vas a dejar que se consuman todas las velas y en cuanto ya se acaben, ya estará listo ese perfume. Les recomiendo que este ritual, todos los rituales de amor propio, para atraer al ser amado y demás, lo hagan los días viernes, porque los viernes es el día de Venus y Venus es el astro que se relaciona con el amor, con lo estrolado así en las relaciones y también es derivado a la diosa Venus o a Frodita. Entonces, digamos que van a tener su bendición los días viernes. Todos los días de la semana tienen un propósito en específico, pero sí, todos los rituales que les estoy diciendo ahorita para amor propio y atraer el amor, viernes, les recomiendo, le va a dar un plus a su hechizo. Y si se puede, luna llena, es la fase más poderosa. Ok, ok, buenísimo. Y listo, con eso ya tienes tu perfume y lo usas. Y después, ah, lo usas, te lo pones. Sí, exacto, te lo pones en las muñecas, atrás de las orejas, el día que piensas, ah, pues este, hoy necesito un poco más de seguridad, hoy voy a tener una cita incluso, o hoy voy a salir a una fiesta, a una reunión y chance y ahí encuentro a mi ser amado, no lo sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre! Ok, y para deshacerte de alguna energía anterior, o sea, de que dices, ya, quiero dejar atrás a mi ex, ya, lo quiero superar, de verdad, ahora sí, he intentado terapia. No, porque también creo que todo esto son cosas complementarias, ¿no? O sea, yo siempre voy a estar muy a favor de terapia, de que leas libros, de que escuches podcasts como este, o sea, que trates de encontrar esa sanación dentro de tu corazón. Y si además quieres cerrar esa sanación con un ritual, pues maravilloso, ¿no? O sea, creo que todos tenemos rituales, como lo decías en el episodio anterior, en los cumpleaños cuando pedimos un deseo y le soplamos a las velas, estamos haciendo un ritual. Entonces, ¿cuál sería el ritual para ya superar al ex y ya? O sea, ya. Esos rituales, ay, 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 miga, ay, oa. Esos rituales siento que son los más tristes, porque sí ocupan una energía emocional muy potente, porque estamos hablando de liberar un sentimiento, algo que te está lastimando, y algo que posiblemente te ata aún a esa persona. Entonces, el ritual más preferente que les recomendaría, primero sería posteriormente hacer un trabajo de sombras. ¿A qué se le habla el trabajo de sombras? La sombra en el psicoanálisis es como la parte oculta de todos nosotros, en donde guardamos nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestros traumas. Entonces, trabajar con nuestra sombra es reconocer todo eso y empezar a evolucionar con ella, trabajar poco a poco. Entonces, un trabajo de sombras bien hecho sería, en un cuadernito, anotar preguntas de ¿por qué quiero alejar este sentimiento de mí? ¿Qué es lo que me aportó esta persona en mi vida? ¿Qué es lo que podría conseguir al cortar este lazo? Y ahí entra como incluso un trabajo terapéutico, que creo que es lo más importante antes de iniciar este tipo de trabajos. Y seguramente va a ser muy complicado, vas a llorar, vas a sentirte muy mal, pero es necesario empezar a canalizar este sentimiento. Y como te mencionaba, lo más importante antes de hacer un ritual es que estés tranquilo. Entonces, si tienes tantas emociones dentro de ti, no puedes empezar a hacer magia. Una vez que ya haces tu trabajo de sombras con las preguntas que quieran, van a agarrar dos velas blancas. En una vela vas a escribir tu nombre completo. Va a ser desde la mecha de la vela hasta la base, porque eso es para atraer. Y en la otra vela blanca vas a poner el nombre de la otra persona, pero de la base hacia la mecha, para alejarla. Ah, ok. Pregunta, ¿lo escribes con un plumón o con un alfiler ahí le raspas a la vela? Con un alfiler, con una pluma, debe de estar grabado en la vela, entonces sí se debe de raspar un poquito. Yo ocupo una pluma normal y ahí se talla. Entonces, igual en un plato blanco, redondo, vas a pegar las velas. Y con un cordón de algodón, igual debe de ser de elementos naturales, no ocupen cordones que tienen plásticos y eso no debe de ser todo natural, vas a unir las velas. Es como si las estuvieras atando y un nudito en medio. Y alrededor de las velas vas a poner un círculo grande de sal de grano para proteger la energía, para que no se salga, porque digamos que esto haría que si sale mal y no pones el círculo, todo lo que eliminaste va a volver hacia ti, ¿no? Y un poco más potente. Es como encerrar esa energía. Y lo que debes de hacer simplemente es igual, visualizar que ya quieres romper el hilo sentimental con esta persona, que quieres que esté en paz, sobre todo jamás le deseen el mal a la otra persona, deben de desearle que siga su camino, que encuentre a la persona indicada y que le vaya bien en su vida. Entonces vas a prender primero tu vela, vas a prender primero la vela de la persona y debes de quedarte ahí mirando ese proceso en lo que se consumen las velas. Va a llegar un momento en que las velas se van a ir bajando y el mismo fuego de las velas van a empezar a quemar lo que es ese lazo. Es un poco más simbólico porque lo que estás haciendo es ya cortar ese lazo energético y sentimental y que cada uno siga por su lado. Es un ritual muy potente y sí es como piénsalo dos veces porque recuerda que con la magia debes de ser directo o directa y no arrepentirte después. Es cuando ya estés seguro o segura que ya quieres alejar a esa persona de tu vida para continuar con tu camino. Y hay veces que esos rituales salen muy caóticos. Me ha tocado ver, hay amigas que me han pedido ese ritual en específico y veo que es con su éxito. Tóxico, ¿no? El típico. Y la vela del ex pues empieza a alzarse un buen lo que es la llama y es toda la energía que tenía esa persona y que estaba consumiendo de mis amigas. Entonces, es como, ok. Entonces, ahí también puedes visualizar todo lo que guardaban, quién era el que manipulaba al otro incluso, pero es como tal algo simbólico y de liberación. El ver que las velas ya se están separando, ese hilo se corta, también nos ayuda como a decir, ok, esto está hecho. Y ya cuando se consuman las velas, los restos hay que tirarlos a la basura y olvidarte de ese ritual. No debes de volver a pensar en eso. Ok, y listo. Ok, wow. Qué importante es hacer este tipo de cosas también porque si te ayudan al alma como a cerrar ese ciclo y a decir, ok, ya, ahí lo dejé. Y me imagino que mientras están consumiendo las velas, tú de verdad puedes hacer un proceso de decir, te dejo ir, te dejo ir, te dejo ir, te dejo ir. Y también puede ser que incluso hasta puedas agradecer, ¿no? Porque se aprende mucho de estas relaciones. O sea, las personas que son tóxicas, pues ellos nos comunican muchas cosas de sí mismos, pero tú el haber estado ahí o el haber estado en una relación así, también te comunica de quién eres tú y lo que tú tienes que aprender. Entonces a veces, pues la enseñanza es lo que hay que agradecer, ¿no? También, en ese caso. ¿Qué pasa? Sí, porque fue muy triste. Sí, yo ya contaba noticias. Y nosotros... Rata de dos patas, ¿no? Y mientras puedes poner alguna canción de desamor. No, este... A ver, ¿qué ritual, por ejemplo, voy a tener una cita de trabajo súper importante o quiero un proyecto que me caiga así, de que digo, ya, este proyecto de verdad, tengo muchas ganas de que me caiga mi vida, ¿cuál sería un buen ritual para eso? Ya sabes que los rituales de abundancia y prosperidad son lo mío. Entonces, tengo muchísimos. Sí, venga, venga. Mira, más que un ritual, ahora voy a hacer algo diferente, les voy a hacer datos o tips, consejos que deben de hacer durante el primer día del mes o el día del jueves porque jueves es Júpiter y Júpiter es el astro que va con el crecimiento personal y el trabajo. Entonces, tip número uno, la canela es increíble para el trabajo. De hecho, la canela es una hierba que está asociada con el elemento fuego y el fuego es el elemento que está acorde a lo que es el impulso, la creatividad y la pasión. Es algo que necesitamos para avanzar con nuestros proyectos personales. Entonces, un tip que les podría dar es tomar tres ramas de canela cortitas y ponerlas como, por decirlo así. En arroz con leche. De hecho, hay entre lo que es la magia de la cocina, aguas y una bruja luego les da un postre de la nada porque probablemente tienen hechizo. La magia de la cocina también es increíble, también lo practico. Pero, bueno, las ramas de canela las pones como en un tachecito dos y la tercera la pones como en vertical, en medio de ese tache. Entonces, va a ser como un asterisco que va a estar formado por esas ramas de canela y con un hilo rojo las vas a atar muy bien. Y mientras atas ese hilo, es como así ataré mis proyectos y mis metas a largo plazo, las voy a conseguir, que así sea, que así sea, que así sea. Todas tres veces. Y ese amuletito que acabas de formar lo vas a poner en la entrada de tu casa porque así le estás dando la bienvenida a la prosperidad, a la abundancia y a que nunca haga falta el dinero, ¿no? Porque el dinero también yo lo veo como una energía porque sin dinero no podemos hacer muchas cosas. Ese es un tip. Otro también que conozco que es muy, muy común, igual con un puñado de canela pero en polvo, el día primero de cada mes vas a salir de tu casa y viendo hacia adentro con la puerta abierta vas a soplar. Y al soplarlo... La canela. Que se esparza la canela dentro de tu casa y eso es igual, llamar a la abundancia y a la prosperidad. La pirita, la aventurina, eso ya lo habíamos hablado, es muy bueno cargarla contigo cuando vas a ir a una cita de trabajo o cuando vas a tener, no sé, una junta importante, incluso los exámenes. Para los estudiantes eso también es muy bueno para la concentración. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo tengo... Ese es un ritual más que nada pero yo aquí en mi altar, es que aquí atrás está mi altar, tengo este bowl que se llama mi bowl del dinero. ¿Qué tiene este bowl? Es un envase de color verde porque el verde es el color de un dinero y de la prosperidad. Pongo dinero de otros países, por ejemplo de mis viajes. Este billete me lo dio una amiga de Colombia entonces lo pongo aquí porque este dinero va a llamar a dinero para viajes. Tengo aquí canela, tengo aquí monedas, pirita, tengo arroz, tengo aventurina, tengo un imán y un cascabel. ¿Por qué el imán? Porque esto es para atraer y el cascabel es para llamar a esas oportunidades. Entonces, esto, el bowl, sirve más que nada para llamar al dinero y todos los días yo le pongo una monedita, como que alimento lo que es este vasito porque todos los días, no sé, le pongo una ramita de canela, le pongo una monedita y eso llama a que la energía de la prosperidad circule. Incluso hay veces que digo, voy a comprar algo y voy a usar una moneda de mi bowl. Ay, sí, perdón. Voy a usar una moneda de mi bowl para pagar eso. Entonces, cuando le voy a pagar, ay, perdón por la alarma, cuando voy a pagarle a esa persona, antes de darle el dinero, yo lo intenciono, este dinero me va a regresar tres veces. Entonces, es como circularlo. Entonces, también es muy, muy bueno, es un ritual muy sencillo, literal, también, mientras lo hacen, pueden prender una vela verde, mientras van poniendo los elementos, elementos para el dinero, arroz, lentejas, canela, venturina verde, piritas, citrino, ojo de tigre, qué más, bueno, dinero, incluso un símbolo del dinero. Pero hay una amiga, de hecho, que se llama Cane, que tiene un hechizo que es el cheque del universo, o sea, ella literal hizo una plantilla de un cheque, como poniendo la cantidad de dinero exacta que quiere que llegue para pagar algo, no sé, la renta, la despensa, y lo firma como en nombre del universo. Y ese cheque lo hace luna llena, y siempre logra conseguir esa cantidad de dinero, por una u otra circunstancia. Entonces. Qué interesante. O sea, es un cheque, digamos, falso, o ella agarra un cheque de su chequera, escribe como si viniera del universo la cantidad de dinero, y lo pone en su, en su qué? Ella hizo. En su altar, en su vision board. Exacto. Ella hizo una plantilla, pero hay personas que literalmente usan este cheques, o sea, y los ponen ahí en su zona de trabajo, su escritorio, lo traen en la cartera, pero siempre surge eso. Y la magia del dinero es algo en que muchas brujas están de acuerdo, y otras en las que no, porque dicen, no, no, es que eso es el materialista, y nosotros como somos espirituales, no debemos de atarnos. Pero el dinero es una energía también, o sea, el dinero, de cierta manera, todas las cosas que existen en la materia son energía flotante de átomos y moléculas y así. Entonces nada más es cuestión de saber cómo tratar de vibrar en esa energía para poder atraerlo o quitarte tus miedos y cosas que te puedan estar bloqueando para atraerlo, pero y también saber qué tanto dinero quieres atraer. Sí, claro. porque a veces dices, no, nunca tengo dinero, pero si abres la cartera y tienes cinco pesos, tienes dinero, tienes cinco pesos. Exacto, porque aparte el universo no entiende lo que es el dinero, es como de, si tú le pides, quiero dinero, literal es como, ah, bueno, ten cincuenta centavos, ya tienes dinero, ¿no? Entonces lo más importante es decir cifras específicas y tampoco ser avariciosos de que ves que un hechizo para la prosperidad te funciona, entonces a la otra semana haces otro y el otro día otro y otro y otro y otro. Entonces eso ya es abusar un poco de esa energía. Entonces yo siempre recomiendo que este tipo de magias lo utilicen para cosas que realmente necesiten o que necesiten salir, no sé, de un problema como deudas o necesitan pagar, no sé, la escuela o la despensa, o sea, cosas que realmente sean necesarias y no así como de, ay, pues no me hace falta nada, pero ahora quiero un Ferrari último modelo, o sea. No, 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 sobre todo saber es que es la intención que hay detrás de que tú quieres que llegue ese dinero a tu vida o ese sueño que quieres a tu vida. ¿Cuál es la intención detrás? Y si por lo general esa intención no es egoísta, no es solamente para ti, sino es para compartirlo con tu familia, para llevarlos de viaje a algún lado, para ayudarle a tus papás con sus deudas, para cualquier intención que tengas, si tiene más que ver con otros que contigo mismo, es más fácil que ocurra. Exactamente. No crees ver. Así es. Sí. La intención lo es todo. Y les digo, la magia es muy importante respetarla, no es un juego. Si está muy padre, a lo mejor que de vez en cuando tus hechizos funcionen, pero recuerda que hay que tenerle respeto y que no hay que abusar de ella. Muchas personas dicen es que la magia se cobra. Depende de tus creencias, pero yo lo creo más como, ¿para qué quieres esa intención? ¿Vas a mejorar como persona o solo te va a convertir en alguien, pues, negativo o avaricioso? Entonces, no usen la magia para eso. Claro. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Fer. Algo que quieras agregar, por ejemplo, algo que si traemos en nuestra cartera o si nos ponemos en el cuerpo, en alguna parte, que nos puede ayudar de cierta manera o a protegernos o a atraer más cosas a nuestra vida, más, más abundancia, no cosas, sino más, ya sea amor, ya sea abundancia en el dinero, abundancia en las relaciones personales. ¿Qué, qué, qué nos recomiendas? Algo más simbólico sería que todas las mañanas despierta, te ni agradezcan por tres cosas. Cualquier cosa, tengo un techo, tengo una familia que me ama mucho, tengo una relación hermosa, agradece tres cosas y así vas a iniciar tu día con la mejor energía y ya, por ejemplo, si en la tarde quieres usar la correspondencia de colores, es decir, quieres atraer el amor propio, vistes de rosa o te sientes insegura y necesitas un poco más de confianza, vístete de color naranja o rojo, también la ropa y los colores nos ayudan bastante y en la noche también ahora agradece por cinco cosas que te pasaron ese día y sucesivamente es como si programáramos a nuestra mente de ser positivos, de agradecer todo lo que tenemos en ese momento y si nos va cambiando el chip y si practican esto durante una semana realmente van a haber cambios, van a haber muchos cambios. Claro, sí, porque fíjate que el agradecimiento trae más agradecimiento, trae más cosas que agradecer, entonces si ahorita en la situación en la que te encuentres agradeces tres cosas en la mañana y cinco cosas en la noche, empiezas a generar esta especie como de sentimiento en tu cuerpo de estar agradecido, no importa las circunstancias en las que estás, entonces poco a poco tu entorno empieza a cambiar y te empieza a mandar más cosas por las cuales estar agradecido. Exactamente y es que nosotros siempre le vamos a dar más importancia a esas cosas negativas, me ha pasado que en mis cursos del tarot les menciono a mis alumnos, díganme diez cosas que no les gusten de ustedes mismos, tal, 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 tal y hasta me dicen más de diez, ¿no? Sí. Díganme cinco cosas que les gusten de ustedes, esto, esto otro, se nos hace mucho más difícil reconocer las cosas bonitas que tenemos, los recursos que podemos potencializar, porque siempre nos fijamos en todo lo malo, un consejo de brujita que les daría es, vean esas cosas entre comillas negativas como un impulso para mejorar, es decir, si no te gusta algo de ti, en vez de pensar en ese problema, piensa en la posible transformación o solución, es simplemente cambiar el chip, es igual ahí aplicar la ley de atracción y la manifestación. Fer, qué padre, muchas gracias por este episodio, qué ganas de tener otro más, donde hablemos del tarot, que también tocaste ese tema, y otro donde hablemos de los cristales, y el poder de los cristales, gracias, 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 vamos a poner a todos los links a las redes sociales de Fer, porque tiene cursos muy padres que da, ciertos cursos también que das que son gratuitos, ¿verdad? Sí, así es, en mi canal de YouTube hay un curso gratuito de magia, para todos aquellos que quieran iniciar en este camino, desde el episodio uno, que es cómo darte cuenta o señales de que eres bruja, hasta el último episodio que tocamos así de cómo identificar las auras, cómo trabajar con ellas, entonces está muy padre ese curso, les invito a que vayan a suscribirse, padrísimo, muchas gracias Fer, gracias, 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 gracias infinitos, si les gusta este episodio, compártenlo, coméntenos, si ustedes también han hecho algún hechizo que les ha funcionado, o han sentido que alguien les está haciendo un hechizo, y de pronto cerraron ese hechizo y dijeron, pues sí, ya, esa persona ya quedó atrás, cuéntanos, este, porque luego vamos a estar leyendo sus comentarios, yo leo todos los comentarios, pero seguro lo haces tú también en tu canal de YouTube, es súper padre, escuchar cómo comenta la comunidad y les vas contestando, es muy bonito, muy bonito, exacto, exacto, gracias Fer, te agradezco mucho, mucho, tres veces, gracias Fer, gracias Fer, gracias Fer, muchas gracias, espero que todos tus deseos y bendiciones se cumplan, igualmente a ti, bye, gracias, 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 Gracias por ver el video.